Música Ahora paso a un segundo tema, o un tercer tema, que es la nueva agenda nacional norteamericana. Y ahí hay que reconocer de algo al señor Trump, él supo reconocer que existía esta tendencia, este malestar que no nació hace un año o dos años, tiene rato de estarse incubando en los Estados Unidos, y él fue el primero en capitalizar este malestar. Y él primero en decir, yo voy a corregir todos estos problemas, le pregunta qué poco, y muy pocas veces nos dice cómo va a hacerlo. Pero una respuesta que sí tiene, y que es muy importante entre los grupos, estos tradicionales norteamericanos, es que él va a designar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene una vacante en este momento, por la muerte de Antonio Escalía, que era un gran jurista conservador norteamericano. Él va a proteger a la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que no se adueñen de ellos las élites liberales, y sigan adelantando con la transformación de los Estados Unidos. Y todas estas cosas que él está prometiendo al pueblo norteamericano, con muy poca especificidad, se puede resumir en una frase, él va a hacer a América grande otra vez. Y hay que reconocerle una cosa, con todos los defectos que él puede tener, él es el que está sentando en la agenda política en este momento, en los Estados Unidos, en la democracia norteamericana. Los otros están reaccionando al discurso que maneja Cholm. Ahora podemos sacar el que vos querías sacar antes, Margarita. Y esa es la prueba, esa es la mejor prueba, de que está calando el mensaje de Trump. Esta es una gorra que está vendiendo ahora el Partido Demócrata, vendiendo, lo regalando, y que dice, América ya es grande. Y que es la contestación de Obama a las acusaciones que le hace Donald Trump. Pero el hecho de que ellos hayan tenido que empezar a distribuir, vender millones de bonos propuestas, es una reacción al hecho de que hay millones de norteamericanos que tienen en su casa y que la han... ¡Suscríbete al canal!